Soy Álvaro Sánchez y hoy te quiero dar la bienvenida a esta meditación para alcanzar tus metas en tu carrera profesional. Asegúrate de encontrar un lugar cómodo para hacer esta meditación y procura que mi voz te llegue sin problemas. Vamos a comenzar. Relájate mientras oyes mi voz. Vamos a comenzar relajando tu cuerpo. Toma una honda respiración por la nariz. Reténla por unos instantes y suelta todo el aire lentamente por la boca. Vuelve a repetir y respira. Reténlo y exhala de nuevo por la boca. Siente cómo tu cuerpo se relaja con tu respiración. Vamos a comenzar por la coronilla. Imagina como si una paz y serenidad cayesen lentamente sobre tu cabeza, llenándote de bienestar. Sientes que toca tu coronilla, activando los nervios de tu cabeza. Y transmitiendo una serenidad instantánea por todo tu cuerpo. Sigue con la frente. Siente cómo se libera de cualquier tensión. Y cómo pesa. Siente cómo tu ceño se relaja. Y te pesa también. Tus carrillos. Siéntelos aliviar cualquier tensión. Tu mandíbula. Cada músculo de tu cara se relaja. Sientes el peso de toda tu cabeza relajándose conforme. Conforme oyes mis palabras. Baja al cuello. Esa paz y serenidad que recorría tu cabeza comienza ahora a deslizarse por tu cuello. Que se libera de toda tensión. Y hace que sientas todo el peso. Los hombros también se relajan y pesan. Sigue con los brazos. Tus manos. Siente en tus manos la serenidad y la calma. Tus brazos y tus manos ya pesan. Continúa con tus piernas. Libéralas de toda tensión. Tus rodillas se relajan. Tus pies. Todo tu cuerpo ahora ya. Completamente relajado. Pesa más y más. Conforme oyes mis palabras. Tómate un momento para sentirlo. Y recréate en esa relajación. Ahora ya tu cuerpo está completamente relajado. Toma una amplia respiración. Y comienza a visualizar. Conforme hinchas tus pulmones. Cómo es aquello que quieres llegar a alcanzar. Deja salir el aire de nuevo. Vuelve a tomar una respiración más. Y mientras tu cuerpo se llena de oxígeno. Reproduce en tu mente el pico máximo de felicidad y adrenalina. Que supondría llegar a conseguir tu meta en el plano laboral. Deja que la respiración se vaya acompasando. Céntrate en esa visualización que está ocurriendo en tu cabeza. Recréate en ella. Puedes verte a ti. Alguien que ha alcanzado un punto muy importante en su carrera. Alguien que está en la plenitud de su potencial. ¿Cómo ves a esa persona? Probablemente ves a esa persona sonriendo. Es alguien que desprende confianza. Seguridad. Que domina su campo. La gente quiere trabajar a su lado. Se sienten motivados. Y atraídos. Esta persona es realmente una inspiración para ellos. Esa persona eres tú. Tú que decidiste luchar por aquello que anhelabas. Tú que confiaste en ti antes que nadie. ¿Qué es aquello que te ha hecho alcanzar ser esa persona que visualizas hoy? Quizá sea una promoción en tu actual trabajo. Y esto te ha permitido acceder a una serie de proyectos en los que deseabas poner tus manos. Quizá fue la decisión de poner un punto y final a tu trabajo actual. Y te animaste por fin a dar el paso de comenzar aquello que llevabas tiempo queriendo emprender por tu cuenta. Quizá es ese proyecto que tienes aparcado para cuando sea un mejor momento. Y que decidiste comenzar de una vez. Porque nunca es ese mejor momento. Sea como fuere. Lo importante es que te atreviste. Diste el paso. Y los frutos han llegado. Vamos a visualizar cómo es un día en tu vida una vez que hayas alcanzado tu meta. Imagina cómo despierta ese tú del futuro. Muy probablemente no necesitas despertador. Ahora eres libre. Y tu ilusión y entusiasmo mismos te sirven para poder despertar por ti mismo o por ti misma. ¿Cómo se desenvuelve tu mañana? Muy probablemente veas a alguien que es la viva imagen de la productividad. Llevando a cabo aquello que le apasiona. Si tu trabajo conllevase trabajar con otros, puedes verlos sonriendo, disfrutando de la experiencia de trabajar a tu lado. Desprendes confianza, tranquilidad. Es todo un gusto poder compartir tu espacio. Tu energía es magnética. ¿Cómo son tus tardes? ¿A qué las dedicas? Quizá esta meta tuya te permite dedicar tiempo a formarte en aquello que más te interesa. A expandir tus conocimientos y seguir creciendo como persona. A lo mejor, es tiempo de calidad. Tiempo de calidad que poder pasar con los tuyos. Pues has conseguido alcanzar la productividad necesaria para tener más tiempo para tu vida personal. Esta meta tuya también te ha hecho alguien libre financieramente. Se acabaron las preocupaciones por el dinero. Privarte de aquello que más deseas. Tu éxito ha roto con todo esto. Y el dinero entra en abundancia en tus cuentas. Tanto es así, que atraes más dinero sin ningún esfuerzo. Llega la noche. Visualízate descansando. Y yéndote a dormir con un sentimiento de gratitud infinito por la vida que has alcanzado. Mirando atrás al momento en que decidiste dar aquel primer paso, que fue el desencadenante de todo. De aquella meditación que te hinchó de confianza y te animó a lanzarte. Toma una honda respiración y deja que tu confianza se expanda. Tu visión es clara. Y tienes la seguridad que necesitas. Suelta el aire quedándote con una agradable sensación de bienestar. Vuelve a tomar aire. Sientes impaciencia por acabar. Por tomar lápiz y papel. Y empezar a escribir ideas. Por ponerte manos a la obra. En el camino por conseguir tu meta. Eres capaz de cualquier cosa que te propongas. Y hoy, estás más cerca de conseguirlo. Continúa disfrutando de esta serenidad y paz. Y cuando creas conveniente, abre los ojos. Si te ha gustado esta meditación, quizá te quieras animar con esta masterclass que hemos preparado para ti. Y no olvides que puedes suscribirte para recibir cualquier nuevo lanzamiento de nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.